¿Cómo dice el dicho? ¿Has buscado ser un hablador o alguna vez tratar con alguien hablador? Pues afortunadamente no muchas veces, pero pues a lo mejor una que otra vez por ahí. Siempre pasa. Platícanos un poquito de tu capítulo. Claro que sí, este capítulo mi personaje es Pedro y es un niño que cuida mucho los animales y viene rescatando a Chancla, que es un perro abandonado y que está muy maltratado. Así que si ustedes ven un perro maltratado, rescátenlo porque la verdad el maltrato animal no es una cosa muy bonita. Ay, qué bonito consejo que le das a todos. ¿Qué tan difícil es actuar junto a un animalito que está la verdad muy bien amaestrado? Sí, la verdad los primeros días, o sea, el perro está muy bonito y todo. Y aparte, sí hace caso, o sea, a mí de repente el segundo día de grabación me empezó a venir cuando le llamabas un perro muy, muy listo. Es que sin duda el perro es el mejor amigo del hombre, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces hay que cuidar muchísimo a todas nuestras mascotas. Dale un consejo a toda la gente que nos ve. Claro que sí, ustedes estén tanto en contra del maltrato animal, rescaten a los perritos si quiéranlos mucho. También en contra del bullying y en otros casos. Oye, pues muy bien, aquí ya salimos con una cátedra de consejos. Amigos, recuerden que los dichos nos guían día con día. A ti, cual te guía. Bye, bye. Adiós.